Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, como veis hoy tenemos un vídeo muy diferente Vamos a recuperar las noticias del mundo de Youtube, de los Youtubers en general Algo que hacíamos en el canal principal, en Cadena Jojo Blog, hace tiempo Que funcionaba muy bien, que gustaba mucho Y que fuimos abandonando prácticamente por las noticias de la tele de manera natural, ¿no? Yo creo que de todo se puede hablar y además me consta que tenéis muchas dudas Sobre todo de cuánto ganan los Youtubers y cómo funciona todo esto, ¿no? Vamos a coger un personaje bastante polifacético, que es Javi Oliveira Que tiene más tres canales, aunque últimamente se centra sobre todo en el canal de los directos Y voy a enseñaros un poco cómo va todo esto, ¿no? Por ejemplo, el canal de los directos de Javi se llama Javi el Canijo Y es el canal ahora mismo más visto de los que tiene, con casi tres millones de visitas Para que os hagáis una idea, mi canal principal tiene casi seis millones de espectadores, ¿no? El canal de directos de Javi tiene casi tres, pero sus vídeos duran más ¿Qué quiere decir esto? Que puede que saque más dinero por cada vídeo Pero cuidado, Javi está todo el día diciendo que los vídeos cortos no dan dinero Eso no es verdad Depende del público que tengas Javi tiene un público latinoamericano Que digamos que el CPM, que el coste por precio por minuto es muy bajo Y necesita hacer vídeos largos con todo lo que contrae eso Para amortizar, para que le dé algo de dinero a los vídeos Si tienes un público español de mayores de 35 años y que además sea hombres Pues la cosa cambia, ¿no? Y si es mujeres también, el CPM baja un poco Pero también da bastante dinero Yo diría que si tienes un público español en el 80% de las visitas Es prácticamente como un vídeo de 10 minutos o de 8 minutos de Latinoamérica, ¿no? Para que os hagáis una idea Lo digo porque siempre está diciendo ese mensaje y está erróneo Y yo no entiendo por qué está empeñado Muchas veces ha enseñado sin querer lo que gana en sus vídeos Y es muy similar lo de los vídeos de 8 minutos a lo que puedo ganar yo en un vídeo de 2 y medio Yo lo siento, Javi, pero ahí no te doy la razón Tiene, por ejemplo, como os digo, 3 millones de visitas al mes Y 3.000 suscriptores en los últimos 30 días, ¿no? Su contenido depende sobre todo mucho de si hay un tema salseante o no De si Dallas ha hecho algo, porque depende mucho de Dallas, del público de Dallas, quizás o no Siempre está hablando de Dallas, de Miare, su tema principal Y me hace gracia que un día me hizo una crítica a mí Por hablar mucho de un personaje de la tele, ¿no? Cuando él hace 3 veces peor con Dallas, ¿no? Yo creo que podía abandonar un poco esa temática Pero bueno, si le funciona, lo entiendo, ¿no? Esto es un trabajo y hay que comer Pero vemos que sus visitas diarias están de 50.000, 100.000 visitas Y se estima que diariamente pueda ganar unos 22 euros A la semana unos 152 y al mes unos 652 Estos datos realmente son más bajos de lo que suelen pasar Porque lo sé, porque me consta Cuando hablaba de esto hace años, yo no sabía Porque no tenía ni partner de cómo funcionaba este mundo Pero hoy en día, ya os puedo garantizar que sé cómo va Y puede que gane perfectamente Así, a su modo, unos 1.500 euros Por ahí, ¿no? Hay que pensar que de autónomo hay que pagar 286 al mes Cada 3 meses hay que pagar el IRPF Luego el IVA, el padrín patatán Entonces eso se queda en menos Luego también tenemos el canal de Javi Oliveira El principal que ahora ya lo tiene bastante abandonado Él dice que tiene problemas de icono amarillo Que se dice Tiene un millón de visitas 869.000 ahora en estos momentos 2.000 suscriptores cada 30 días Unas visitas diarias de unas 28.000 Que le dan 7 euros al día 46 euros a la semana Y unos 198 al mes Y os diría que perfectamente puede estar ganando 400 euros, 500 euros al mes, ¿no? Todo esto indica que este canal Como no se ponga las pilas Puede tener problemas para luego levantarlo Y luego está Game Over Que es el canal de videojuegos Que este siglo tiene completamente abandonado Con apenas 2.000 visitas cada 30 días Ha perdido suscriptores Ha perdido 100 suscriptores en los últimos 30 Y diariamente apenas tiene 50 visitas O sea, es un canal totalmente desaparecido Y luego hay que decir también Que hay que sumar a todo esto Lo que gana por los miembros En su canal de directos Un día se le escapó el dato Ponía ahí 587 euros Por los miembros que tenía, ¿no? Que a ver Son buenas cantidades Youtube se queda con una parte Eso que se ve Entiendo que es la cantidad bruta O sea, la cantidad bruta Que se queda él Porque Youtube nunca enseña Lo que se queda la plataforma Entonces hay que sumar Unos 1.500, 500, 2.000 Le dará Javier Canijo Más los superchats Que es que hablas en directo con la gente Que te da también dinero y demás En directo Que Youtube se queda con más de la mitad O la mitad o algo así, ¿no? Yo eso no lo uso Porque me parece que Es dedicar demasiadas horas a un canal Y también hay que vivir, ¿no? Hay que tener una familia Hay que tener un poco de No olvidarse nunca de la persona Porque entonces es el problema Que veo yo en Javi, ¿no? Que se quiere meter en tantos charcos Que no tiene tiempo Y por eso tiene que contratar un editor Tiene que contratar muchas cosas Luego tiene su gabinete de abogados Porque tiene pleitos Al meterse con conflictos muy problemáticos E incluso hay que decir también Que el tema de Miare Ya le ha dado un susto Con una demanda importante Sería que no sabe cómo afrontar, ¿no? Que incluso llegó a decir Que a lo mejor tiene que pedir donaciones Para pagar la multa O lo que cayese, ¿no? Yo creo que Javi tiene un estilo propio Que Javi tiene un lenguaje Es muy simpático La gente cae en gracia Pero, como digo Creo que lo que le falla Quizás es saber frenarse a veces, ¿no? Saber hasta dónde puedes meterte Que la gente lo ve por eso, ¿no? La gente lo ve porque Es la persona que no se cae a la boca Que es un deslenguado y tal Pero también tienes que pensar Que tienes familia Que tienes hijos Que no merece la pena A veces meterse en determinados charcos, ¿no? Y por ejemplo A mí lo que me llama la atención Es que si tiene una demanda de Miare Siga hablando de Miare O que siga hablando de Dalas Cuando a veces con Dalas Ya no se llevaba tan bien Por otros temas En Outerplay Y todas estas cosas Quiero decir Que hay cosas que uno mismo puede frenar, ¿no? Pero entiendo que es lo que funciona En su canal Las polémicas Meterse en todos estos fregados Y es su temática Y es por esto casi que dejé yo el mundo de YouTube Cuando empecé a recibir correos De AuronPlay De cosas, de avisos Cuando hablé una vez de la novia de Auron Se me puso la network Diciéndome que Oye, por favor Una representante de la network Que por favor dejase de hablar de la novia Que no dejara el nombre Que para ellos era anónima Yo claro discrepé Dije que anónima no es Porque salen muchos vídeos No solamente en el mío Y salen redes sociales, ¿no? Y como esto Más de un aviso tuve Entonces lo planteé Todo y dije No merece la pena, ¿no? Y por eso acabé dejándolo Pero bueno Si se hace con tanto y con cariño Yo creo que al final no pasa nada Comentar, opinar Que os parece todo esto Que os parece Javi Oliveira Que os parece Javi el canijo Que os parece esta forma nueva De hacer contenido En este canal Entre adictos Si os apetece hacer más vídeos De este tipo Decidme por favor también Si queréis otros personajes Del mundo de YouTube Por aquí De Rubius AuronPlay De Gref Yo que sé Cualquier persona O del mundo del salseo O de Seselandia Del mundo de los videojuegos Lo que queráis Y aquí estamos abiertos a todo No me gusta tematizar los canales Me gusta siempre tener Una puerta abierta A cualquier tema interesante Que pueda entretener Y oye Son cosas que También nos sacan un poco También de la monotonía De las noticias de la tele De vez en cuando Que también se agradece Creo yo, ¿no? Comentar o opinar Que os ha parecido este vídeo Darle like al vídeo Suscribiros Para más noticias Y muchísimas gracias Por vuestro apoyo Porque no tengo palabras Ya sabéis que tengo Tres canales Uno de noticias de la tele Este que es el secundario Y luego también El canal de videojuegos Donde nos centramos Sobre todo En el mundo de Mario De Nintendo Que se llama Cadena Juanjo a secas Que muchas veces Me preguntáis por ello Y es bueno decirlo De vez en cuando también Muchísimas gracias Como siempre os digo Y nos vemos En un próximo videojuego Chao Chau